El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido puntual a su cita anual con el rey Felipe VI en el tradicional encuentro que el monarca mantiene cada año con los mandatarios gubernamentales durante sus vacaciones estivales en Mallorca. Este encuentro, que se ha producido en el Palacio de Marivent, ha tenido lugar en una fecha muy señalada, ya que este 3 de agosto se cumple un año desde que el rey emérito decidiera abandonar España. El presidente del gobierno ha evitado opinar sobre una posible vuelta de Juan Carlos I a España y niega haberlo tratado en su reunión con Felipe VI. Lo que les he dicho es lo que les he dicho. El gobierno de España está comprometido con las instituciones constitucionales, con todas y con cada una de ellas. Y por tanto nosotros lo que hacemos es valorar muy positivamente ese ejercicio de transparencia, de actualización que a lo largo de su reinado el rey Felipe ha venido desplegando y desarrollando en la corona. Durante ese encuentro Sánchez ha trasladado al rey el cambio que está llevando afortunadamente a mejor el país durante el último año. Hace un año España lo que estaba era resistiendo el embate de la COVID-19. Teníamos a una España en la resistencia a la pandemia y hoy estamos ante un escenario completamente distinto. El último encuentro entre Sánchez y el rey fue en la 24ta conferencia de presidentes autonómicos que tuvo lugar en Salamanca el pasado viernes. Gracias. Gracias. Gracias.